Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a nuestro canal Bienvenidos a otra entrega más de nuestra sección Marcos y Carla Hoy les traigo un caso que les voy a contar cómo lo encontré Porque no fue la más inusual Yo estaba investigando otro caso, que ese va para Brildos Coffee Estaba esperando la última pieza que le falta Que me faltaba a mí para comenzar ese canal como se debe Y por fin llegó Entonces estaba investigando un caso, que es un poco más complicado Por eso va para Brildos Coffee Y me veo como gris Pero like, why? Ok El punto es, déjame yo ver si yo cambio la luz de esto Se ve mejor We will see Voy a hacer que sí Que si la pongo más azul, me ve más naranja yo en contraste Pues si la pongo naranja, se va a ver como muy amarillo todo Entonces es el color azul Ok Como les decía, estoy investigando otro caso Y estaba viendo el perfil psicológico De parte de un psicólogo ¿Es un psicólogo o él es psiquiatra? Ya no lo acuerdo El punto es, si ya me veo más de mi color Cuando vean en cámara Que él estaba hablando del perfil psicológico De la persona, del caso que estoy investigando Lo otro para Brildos Coffee Y mencionó este caso Y yo me puse a investigar este caso porque nunca lo había escuchado Así que decidí traérselos aquí Ahora me veo muy naranja Pero guay El punto es Si yo alejo esto un poquito más ¡Woo! Bueno, el punto es que les traigo este caso Este caso pertenece a este siglo Aunque ustedes saben que yo prefiero mis casos del siglo pasado Pero les traigo un caso de este siglo Porque, bueno, lo encontré así Y me parece muy... Interesante Lo que les voy a contar hoy Así que vamos a comenzar ¿Les parece? Ok Esto no es Brildos Coffee Pero aquí tengo mi café Porque lo vamos a necesitar para este video Vamos a ver si yo mantengo el video corto No sé quién engaño Pero vamos a ver Vamos a ver Ok, so Vamos a comenzar Hoy nos vamos a ir a Idaho En Estados Unidos Para el año 2003 Específicamente en Bellevue, Idaho Ok Ese día era martes 2 de septiembre Del año 2003 Y ese día El 911 recibió una llamada A eso de las 6 6 y 40 de la mañana 6.35 6 y 40 De la mañana Era de parte de una persona Diciendo que Que ella había escuchado dos disparos en su casa Que tal y cual Perfecto Que ella cree que sus padres están muertos Bien Cuando llegan La policía La policía llegó de una vez Y se dan cuenta Que efectivamente Se trata De Diane y Alan Johnson Y quien llamó Fue su hija de 16 años Sarah Marie Johnson Ellas estaban Amos muertos en su habitación Diane Estaba en la cama Arropada todavía Al parecer ella Había muerto Mientras estaba durmiendo Pero su esposo Alan Estaba Según lo que Ellos podían ver Los detectives Los detectives Los policías que estaban ahí Los detectives No sé Ok Según lo que ellos podían ver Ellos Pero ahora me veo demasiado naranja Vamos a cambiar esto Yeah that's better Volvimos a como empezamos Según lo que ellos podían ver Ellos estaban Dando cuenta Como que a Alan A Diane Definitivamente La dispararon Cuando ella estaba en la cama Durmiendo Era una escena Muy sangrienta Muy sangrienta Yo no voy a poner fotos De nada de eso aquí Porque a YouTube No le gusta A Don YouTube no le gusta Pero todo eso está online Pueden conseguir Todas las fotos De evidencia online Ok Bien Entonces a Diane Le dispararon en la cama Y a Alan Parece que le dispararon Saliendo de la bañera Porque todavía el agua Estaba corriendo en la bañera Entonces parece que le dispararon Saliendo de la bañera Y él había Podido caminar O sea Él había caído Como boca abajo Y había podido caminar Él estaba caminando Como en dirección A Diane Pero se cayó Saliendo del baño Hacia Diane El baño Estaba dentro de su habitación Era la habitación principal Y tenía baño propio También ahí Encontraron El arma Que era un rifle O sea No podía ser como una pistola No, no, no Un rifle Por esa razón La escena era tan sangrienta Porque a Diane Al parecer Le habían disparado Como Cerca O sea Parece que La persona que le disparó Le pegó el arma Y le disparó Y al ser un rifle Y tenía tanta potencia Fue como que Le voló la cabeza O sea La cabeza La cara de Diane Estaba Tú sabías que era Diane Porque Estaba en la casa Era la madre de Sara Pero tú no podías verle La cara de Diane Porque estaba Le voló la cabeza O sea De hecho En el pasillo Había un pedazo Del cerebro de Diane Que había volado Hasta el pasillo Cuando esto pasó Tengan esta parte En cuenta Por favor ¿Ok? Recuerdenla ¿Ok? Entonces la habitación Estaba cubierta De sangre En el techo En las paredes En toda la cama Obviamente O sea En la pared Quedaba a la cama Pero en las laterales También Entonces estaba El disparo Que recibió Alan Era una escena Sumamente sangrienta Algo que Los residentes De Bellevue No estaban acostumbrados Porque allá No pasan Ese tipo de cosas Simplemente No pasan Porque esto era Un Ellos Comúnmente se le conoce Como que Es un pueblo Resort Porque es tan bonito Tan 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 bonito Tan turístico Que Es como si fuera Un resort La gente va mucho A vacacionar allá Porque es hermoso Todo se ve como precioso En su lugar Parece como De revista Todo Entonces Obviamente Cuando la policía llega Le preguntan A Sara Que que fue lo que pasó Ella dice Que ella estaba En su habitación En la mañana O sea Ella estaba En su habitación Normal Con la puerta cerrada Y Que ella escucha Cuando su papá Prende la Cuando se prende La ducha En el cuarto De sus padres Y ella entiende Que cuando Ya sus padres Están Aliciendo Para Hizar el trabajo Etcétera Luego ella escucha Como un golpe fuerte Como Ella no sabía Que era un disparo Pero ella escuchó Como un golpe fuerte Y ella salió Al cuarto de sus padres Y les tocó Les tocó la puerta Les dijo Lo llamó Como que Que pasa Y ahí Ella escuchó Otro golpe fuerte Y ella Fue cuando salió Corriendo De la casa Hacia la casa A sus vecinos Gritando Pidiendo ayuda Porque Ella estaba Escuchando sus golpes Fuertes Y no sabía Que era Ahí fue que Llamó al 911 Para ese momento Ellos le informaron Ya también Al hijo mayor Del matrimonio Llamado Matt Él tenía Para ese momento 22 años de edad Y no estaba en la casa Porque él estaba estudiando En la universidad Y se había mudado A la universidad Era una universidad Que quedaba En Idaho Pero no se había mudado Al campus Entonces Él no estaba en la casa Bien Llaman al hijo Él hace El recorrido En carro Hasta llegar A la casa De sus padres Y se encuentra Con su hermana Su hermana Lo primero que les dice Que le dice a él Cuando llega Es Ellos piensan Que fui yo Que lo hice Y él comienza A decirle que no Que no Que yo no pienso Nada de eso Que no se preocupe Que se cae Porque al final Imagínense Nadie quiere Darse cuenta Que estuvo presente Cuando sus padres Fueron asesinados O sea Nadie cree eso Desde que él llegó Número uno No le permitieron Ver a sus padres Obviamente Ya cuando llegó Los Los habían sacado En bolsas Y toda la cosa O sea En las bolsas plásticas Sus cuerpos Y todo Entonces ya por ese momento Habían llegado familia Y todo lo demás Que ya habían comenzado A hablar y a especular De quién podía Haber estado Tan enojado Con los Johnson Como para hacer algo así Entonces antes De yo Decirles Qué se estaba pensando Qué se estaba especulando Y qué evidencia se encontró Que la gente pensó Como que Eso fue tal persona Voy a hablarles un poquito De la historia De los Johnson Quienes eran Como familia Todo eso A ver Alan y Diane Johnson Tenían 20 años de casados Ellos se habían casado En el 83 Y ya para el 23 Obviamente tenían 20 años Ellos Cuando se casaron Ya Diane tenía Un hijo de 2 años Que era Matt Ellos se casan Alan Adópte ese hijo Como suyo Lo crió como si fuera Suyo Todo Perfecto Luego de casarse A los 4 años Tienen a Sarah Ya Matt Tenía 6 años Y crecen Siendo una familia Perfecta Ellos eran Miembros activos De su iglesia O sea Cuando la gente Se enteró Que le habían pasado Eso Todo el mundo Se quedó en shock Porque era gente Como que no se metía Con nadie Todo el mundo La quería Todo el mundo Lo conocía Pero lo conocía Por buenos Actos Que ellos hacían Por la comunidad Entonces Enterarse Que les habían hecho Eso Era como Un shock Para todo el mundo Porque si le hicieron Eso a ellos Que era gente buena ¿Qué le puede pasar? ¿Qué me puede pasar a mí? ¿Qué le puede pasar A mi vecino? Por ejemplo Ellos eran una familia Clase media Pero clase media Como que bien posicionados No eran que tenían problemas Ellos vivían en una casa Muy O sea Muy bonita La casa tenía O sea Tenía la casa Y luego tenía un garaje Con una casa Para invitados Era como un apartamento Porque tenía el garaje Luego arriba Tenía un apartamentico Y ese apartamentico Ellos lo rentaban Ahí vivía Un hombre Soltero Bien Todo perfecto Ambos padres Trabajaban Todo lo que tenían Era básicamente Por trabajo No era que venían De familia Adinerada Ni nada Por el estilo Entonces Sara Era una joven Súper dulce Toda su familia Lo que dice es O sea Ella era como La niña de su papi Su debilidad Era su papá Ella chocaba mucho Con su mamá Porque la mamá Era como más estricta El papá era como A ver La mamá era más dominante Más estricta Más De la capón de las reglas Mientras que el papá Era como De la personalidad Que quiere resolver los problemas No me gustan como Los conflictos Ni las confrontaciones Y evitaba todas las discusiones A como de lugar ¿Ok? Entonces Era como ese tipo de relación Y por eso Sara siempre como que Chocaba con su mamá Nunca podían llegar a un acuerdo Siempre estaban como que Discutían de nada Pero Era como discusiones Normales Como de Jóvenes ¿Ok? No era como nada Fuera del otro mundo Entonces Ya que tenemos eso claro Vamos ahora a hablar De lo que estaba pasando Eso pasó Un fin de semana Como el pasado Básicamente Para que tengan una idea O sea El pasado En el 2020 Pero en el 2003 Para que tengan una idea Entonces Vamos a hablar De lo que la familia Estaba especulando Tan pronto Comenzó a llegar la familia La policía Comenzó a preguntar Cojas obviamente De que había pasado De que había pasado De quien ellos pensaban Que podía hacer esto Tal y cual Sobre todo porque En la cama De los Johnson Habían encontrado Dos cuchillos de cocina Que se tocaban En la punta O sea Estaban como así Y se tocaban en la punta Y La policía Se lo encontró Extraño Porque era como una señal Los cuchillos estaban limpios No se utilizaron En ningún momento En el crimen Solamente estaban puestos ahí Y punto Entonces era muy extraño Obviamente Cuando la policía Se da cuenta Que esto es un crimen Porque al principio Ellos pensaban Como que Bueno El esposo Mató a la esposa Y luego se mató Y como que era un caso De esos Pero De pronto se dieron cuenta Que no Que no era así Sobre todo porque O sea La evidencia no No Era imposible Que una persona Con un rifle tan largo Se disparara En el pecho O sea Alan tenía un disparo Era justamente Arriba del corazón Entonces era imposible Que tuvieras disparado ahí Un rifle tan largo No alcanzaba Era como que Era imposible Entonces ellos dijeron No Aquí esto es un homicidio Y cerraron las calles Cerraron todo Cerraron todo Porque era una investigación Obviamente Y cuando la familia Comenzó a decir Que ellos estaban En cajes seguros Que eso era Bruno Santos Ellos Comenzaron a preguntar ¿Quién es Bruno Santos? Y obviamente La gente comenzó A hablar Sobre todo El hermano De Sara Que Bruno Santos Era un novio Que tenía Sara Sara tenía 16 años Recuerden Y Bruno Tenía 19 años Él era un inmigrante mexicano No quiero ahora Que la gente Que vive en Estados Unidos Que es inmigrante Venga a decir Que yo estoy diciendo Que todos los inmigrantes mexicanos Son malos Que matan No Porque siempre hay gente sensible Que saca cosas de contexto No he hablado de eso ¿Ok? Por favor Comentarios como sin sentido Por favor Por favor Él lo que le dijo fue Él es un inmigrante mexicano Que está ilegal en el país Y Que está Vinculado con Él había caído Precio varias veces Por temas relacionados A Sustancias ilícitas Vamos a decirlo así Se puede imaginar ya ¿Ok? Entonces Que él había caído Precio por varias cosas Que de hecho Ellos se conocieron En La escuela Sara y él Pero que él había dejado De la escuela Porque él quería como Dedicarse al negocio Y las sustancias ilícitas Porque la escuela No era para él Que tal y cual Entonces La familia De una vez Pensó Que era él Sobre todo El tío De Sara Que Ese fin de semana Se estaba quedando Con varios fines de semana El Labor Day Weekend Que se celebra en Estados Unidos Que es como el día del trabajo Básicamente De manera llana Donde Se le da Ese lunes Recuerden que eso fue martes Entonces Ese lunes anterior Era día de fiesta Era día feriado En Estados Unidos El lunes 1 de septiembre Por ende Era un fin de semana largo En Estados Unidos Y Los tíos de Sara Estaban quedándose En casa de los Yose Porque estaban celebrando Que tal y cual Ellos pensaban Que era un concierto también Entonces se habían quedado allí Entonces Lo que les dice el hermano Cuando les voy a decir Ahora lo que les dice el tío Pero lo que les dice el hermano es Que Era Un inmigrante mexicano Que estaba De manera ilegal allá Que no tenía Que Hacía todo Como Básicamente Era para ellos En sus ojos Era un delincuente Porque había dejado De la escuela Además de que estaba Ilegal en Estados Unidos Estaba Traficando Sustancias Allá también Y un joven De 19 años Que estaba con una menor De edad Entonces Ahí El tío De Sara Que estaba ese fin de semana Allá Habla con la policía Y les dice Mira Ese fin de semana Yo me estaba quedando aquí Con Con los Johnson Y Sucedió lo siguiente El viernes Sara llamó a su casa Y dijo que se iba a quedar Con una amiga Por el Por el tema De que Estamos en Labor Day Weekend Y que es fin de semana largo Es feriado Me voy a quedar con una amiga Voy a dormir con ella Y los padres Le habían dicho que sí Que está bien Que no hay problema El sábado en la mañana Yo busqué por todos lados Cómo se enteraron ellos De esto Pero no dice en ningún lado Cómo se enteraron El punto es Que el padre de Sara Se entera Los padres de Sara Ambos se enteran Que ella no estaba Ningún durmiendo Con la amiga Ni nada de eso Sino que ella Se había quedado a dormir En casa del novio De Bruno Santos Y ellos sabían Donde vivía Bruno Como yo no sé Pero yo sabía Donde vivía Bruno Lo busqué por todos lados Le prometo Pero no parece Como ellos sabían todo eso El punto es No se llevan a lo largo Con la escuela La escuela tiene esos datos Yo no tengo idea El punto es Que ellos Van a casa El papá de Sara Alan Le dice Al tío de Sara Que estaba allá quedándose Le dice Por favor acompáñame A buscar a Sara Obviamente Ellos estaban sumamente enojados Porque esa relación Era una relación Que ellos aprobaran Los últimos meses Ellos habían estado Peleando muchísimo Algo muy inusual En la familia Habían estado peleando muchísimo Porque Sara A ver Tenía tres meses Saliendo con este muchacho Y lo había escondido La mayoría del tiempo Cuando los padres Lo descubrieron Ellos estaban Totalmente Enojados Porque Número uno Estás con un muchacho Que es mayor que tú Demasiado mayor que tú Y Que está involucrado Ya ha caído preso Varias veces Yo no sé cómo es que Este muchacho Cayó preso varias veces Y estaba ilegal Y no lo habían deportado O sea Yo no tengo conocimiento Sobre el tema Pero ¿Cómo es que tú caes preso Varias veces Por temas de estupefacientes Y no están deportados Y tú estás ilegal? El punto es Que él cae preso varias veces Y no era como que Él era menor de edad Tenía 19 años O sea que Bien Y en ahí dejó La edad Ok Ok Olvídense El punto es Que Ellos estaban Obviamente Muy Asustados Con su hija Porque su hija Nunca había hecho nada de eso Su hija era una estudiante De sacar a todas las materias Ella jugaba a voleibol Ella estaba en todos los equipos Era una muchacha Como que Que iba por el camino correcto No era como que Ay me voy a salir Me voy a meter En un hecho malo Que tal y cual Era como algo Sumamente anormal En su conducta Ellos se conocieron En el colegio Se cometieron En una relación Sus padres No aprobaban eso Ella comenzó a hacer Todo escondido Y por eso Ese fin de semana Ella Dijo que iba a ir Para donde una amiga Y se fue para donde él A dormir Ella se quedó allá Esa noche Entonces El padre de Sara fue a buscarla Y le dijo Número uno La fue a buscar Número dos Le dijo Que si seguía viendo Que tenía prohibido Ver a su hija Y que si seguía viéndola Él iba a ir a la policía Y iba a denunciar Que él estaba Tiendo relaciones sexuales Con Una menor de edad ¿Por qué? Aunque sea bajo consentimiento De parte de Sara Le ha dado consentimiento En En Aidajo Es de 18 años O sea Aunque ella te haya dicho Que sí Que quiere Que lo que sea Que lo que sea Estás cometiendo Una violación Y obviamente Tú caes preso por eso Entonces le dijo Tan pronto te acerques A la casa de nuevo O a ella Voy a ir a la policía Todo esto lo cuenta Obviamente El tío Que estaba presente En todo momento Mientras el papá de Sara Está diciendo a él Que te voy a ir A denunciar a la policía Porque bueno Ahí Sara comienza a discutir Lo que ella está defendiendo Al hombre de su vida Que tiene tres meses Conociéndolo Ya ese es su marido Y comienza a decir Que ellos se van a casar Que ellos están comprometidos Y que ellos se van a casar Y que no hay nada Que ellos puedan hacer Para Eso es Sara Para Detener que ellos se casen Y punto Ok Ahí el papá se la lleva Mi amor Obviamente Porque imagínate Se la lleva a la fuerza Ella no quiere irse Comienza a hacer un berrinche Que tal y cual La castigan en la casa No puede salir de la casa Ni nada O sea Estamos hablando de una mochita Que tenía carro propio Porque los padres Le habían dado carro Tenía O sea Ella tenía todo No le faltaba nada Tenía todos los lujos Todo Y aún así Ella entiende Que tiene que llevar A la contraria Por un hombre Que ella conoce Hace tres meses Que sabrá Que sabrá Dios Todo lo que está haciendo Escondido de ella Ok Pero está bien Ese es el hombre de su vida El punto es Que se la llevan a casa Le dan su sermón ¿Verdad? Se lo dan Perfecto El tío El tío de Sara Dice que su padre Estaba como destruido No era como enojo Era destruido Porque ellos no entendían Cómo es que su hija Era capaz De hacer todo eso A pesar de que ellos Les habían dicho Que no le conviene Porque no era como Que ellos les decían No te metas con ese tipo Que él es mexicano ¿Qué tal? No Ellos les decían No te metas con ese tipo Que él está Enredado En temas con la ley Por estar Tratando Con sustancias ilícitas No te conviene No es lo mejor para ti O sea Ellos le habían hablado De manera así Frontal Y de manera Para que ella entendiera Y aún así Ella entendía Que ella tenía que Hacer todo lo posible Por estar con él A pesar de que le habían dicho Las razones y todo Entonces para que tampoco Piensen que esto es un tema De que hay Que es racismo Porque ahora Todo el mundo está muy Ahora todo el mundo Está muy sensible Con ese tema No, no era eso Era que ellos veían Obviamente ningún padre Va a creer que su hija Este Se haya metido Con un hombre Que esté Que haya caído precio Varias veces O sea No Bien Durante ese fin de semana Sara Decide que ella se va A ir a dormir Para el garage De Teenagers Oh my god Lo lindo es que yo Lo veo así Y yo digo Totalmente algo Que yo hubiera hecho Como que Del pique que cogí Me voy a dormir Para el garaje Porque aquí nadie me quiere Ok Ella se fue a dormir Para el garaje De la casa Entonces como yo les comenté Ese garaje Ellos El garaje Era de ellos Ok Pero ellos rentaban La parte de arriba Sara tenía llave De todo eso O sea que ya se fue A dormir para el garaje Porque ella no iba A estar allá Y tampoco quería Formar parte De las celebraciones Del fin de semana Feriado que tenía Ni nada de eso Igual Todo esto Lo cuenta Su tío Que estaba presente A pesar de que ellos Se fueron temprano Porque ellos Querían como O sea Ellos se fueron Antes de tiempo De la casa De los Johnson Porque ellos querían Como darle A los padres de Sara El espacio Para hablar con su hija De lo que había pasado Porque los padres de Sara No querían como Que esto se quedara en el aire También Pasando al mismo tiempo El hermano de Sara Le dijo a la policía Que sí recibió Una llamada de su madre Diciéndole que estaba Muy triste Por la manera En que Era como que Sara estaba desafiante Como que si me dicen Que no Con más ganas Lo voy a hacer Y yo estaba muy triste Porque esa no era La manera en que habían Criado a su hija En lo absoluto Entonces ellos estaban como Que no sabían Qué hacer con su hija Ya en ese momento Entonces se dan cuenta Que su mamá lo llamó Y le dijo Que Sara había hecho Tal y tal cosa Que ella estaba muy triste Por eso O sea Que él estaba al tanto También de lo que había Pasado con Bruno Él lo que pensó Fue que Como mi papá lo amenazó Con que iba a ir a la policía Y él iba a caer preso Por haber Tenido relaciones Con una menor de edad Que tal y cual Él lo que hizo Fue que vino Y los mató Sobre todo Porque encontraron Esos cuchillos Ahí Y ellos pensaron Como que era Una señal De una Como de una pandilla De una banda Lo que sea Que había dejado Eso como señal De que no te metas Con nosotros Sobre todo Porque habían dejado A Sara viva Y eso era como extraño Cuando me había Se comentaron A la policía De que eso Había sido Bruno Que tal y cual Sara le dice No eso no puedo ser Bruno Porque Bruno Nunca le dispararía así A mi papá Porque mi papá Amaba a Bruno Como un hijo Y ahí ahora Se queda como Hold up What Porque como es que Mi papá Amaba a Bruno Como un hijo Pero lo que ella Como que no está Consciente Es de que Matt Sabe todo lo que Pasé el fin de semana Con Bruno O sea como es que Te quiero como un hijo Pero te voy a llevar Para la cárcel Para que te aprecen Porque tú Estabas Llorando A mi hija Ahí Matt dice Como que Algo Algo no está bien Aquí Algo no está bien Aquí Entonces también Obviamente la policía De una vez Comenzó a ver Como que Actitudes Comportamientos De Sara Que no eran normales Por ejemplo Ella estaba como Todo el mundo Estaba llorando O sea grave Imagínense Encuentran a Dos personas Tan amadas por la comunidad De esa manera Todo el mundo Estaba destruido Y Sara estaba Mi amor Poker face Si alguien lloraba Demasiado Estaba muy mal Sara hacía lo siguiente Como que Dice ahí por favor Ya que se acaba Este show Encima Cuando sacaban A sus padres En las bolsas plásticas O sea Los cuerpos De sus padres Sara estaba sentada En la entrada De la casa Así como que Viendo como se ponen Los cuerpos Y en una oportunidad Los médicos Forenses tuvieron que Decirle Mira por favor Muévete Para poder salir Entonces ella se paró Para que ellos salieran Porque ella estaba Muy embarazada Viendo los cuerpos así Y era extraño Era extraño Porque para la policía Es como que Ninguna niña De 16 años Va a querer ver A sus padres Sacándolos Como en bolsas plásticas Los cuerpos O sea Era como Muy extraño Pero ok El hermano de Sara Como que lo dejó pasar Porque tenía que planificar Dos O sea Un sepelio doble Por sus padres Encima de todo Y durante El sepelio Pasaron varias cosas Número uno Sara Se había ido a vivir Como ella era menor de edad Sus guardianes legales Que habían puesto sus padres Eran sus tíos Los mismos tíos Que se estaban quedando Con ellos el fin de semana Eran sus tíos Así que ya se fue a vivir Con sus tíos Que era la hermana De su mamá De Diane Y su esposo Entonces se fue a vivir Con sus tíos Muy bien Perfecto Y durante ese sepelio Su abuela La madre de Diane Fue a abrazarla Fue a abrazarla Como para darle Como el peso Más de que lo siento Y hay una foto De como ella reaccionaba Cuando la iban a abrazar Pueden verla O sea Ella estaba sufriendo Como que Tranquilo Tranquilo Eso es la vida Todo pasa Todo pasa Pero mija Por lo menos Fíjelo Pero también La familia estaba Como que Ok No sabemos Como una persona Va a reaccionar O si todavía Está como en negación Lo que el duelo Es algo muy personal No sabemos Si ella está en negación Todavía No sabemos Si es que ella Todavía como que No ha asimilado La noticia O no quiere asimilarla O lo que sea También fueron Sus amigas Al sepelio Porque A sus amigas Al sepelio Sus amigas Con las que ella Jugaba a voleibol Y todo Y de hecho Esa noche De ese sepelio Había un juego De voleibol En la escuela Y ella le pidió Permiso a su tía Para poder ir Al juego de voleibol O sea Acaban de enterrar A tus padres Y tú estás pendiente En el juego de voleibol Porque tú quieres ir Ok La tía también Estaba como que Pensando Como que ¿Qué está pasando aquí? No puede ser Normal Lo que está pasando Pero también Nadie sabe Cómo yo voy a llevar El duelo Si va a ser diferente Al tuyo Etcétera Bien Sucede Que durante ese sepelio La tía Puede escuchar Eso lo cuenta ella Que ella Dice a una de sus amigas Le pregunta Que cómo está Bruno Que se ha sabido de Bruno Y que por favor Vaya y le diga a Bruno Que ella Lo ama Y o sea La tía estaba como que Era como que Sus prioridades En ese momento No eran las normales Para una chica Que acaba de perder A sus padres Entonces También A todo esto Súmanle Que la policía También estaba dudando De Sara Por las siguientes razones La policía Yo le dije Que el arma La encontraron En la habitación Todavía Había encontrado Dos cuchillos Que tal y cual Muy bien También Encima de todo Yo les dije Que ellas habían Como que cerrado La calle Cuando encontraron Cuando se dieron cuenta Que lo de los asesinatos Había sido Un homicidio Tal cual Y no como que Un suicidio Homicidio Entonces Ellos cerraron La calle Porque había Un comienzo de basura Que estaba O sea Su próxima La próxima cuadra Que le tocaba Recoger la basura Era justamente La casa De Los Johnson Entonces Él Farró el comienzo de basura Para que no pasaran Por la basura Por si acaso Había como que Evidencia acerca O lo que sea Bien Sucede que En el basurero De la casa Encontraron Dos guantes Ensangrentados Uno de látex Y uno de piel El de piel Era de la mano derecha Y el de látex Era de la mano izquierda También encontraron Una bata de baño Rosada Ensangrentada En la basura Ok También se pusieron A buscar Y En El ducto Del inodoro De la casa Estaba tapado Y era porque Alguien había intentado Bajar por el inodoro Un gorro de baño Very smart Very smart Very smart Muy inteligente De tu parte Ellas encuentran esto Y le preguntan a Sara Como que Mira De casualidad Esta bata Esta bata de baño Es tuya Ella dice que sí Que es suya Y Ella de una vez Dice Ustedes me quieren pegar Al vecino también Yo no maté a mis padres Que tal y cual Y la policía como que Pero cálmate Que no te hemos dicho nada Queremos saber si la bata Tú y ya Pero ella comenzó Como que yo no la maté Ok La familia comenzó A ver como comportamientos Raros en Sara Habló con la policía Y les dijo Lo siguiente Ella es fanática De los shows De crimen Me siento un poco Agredida con eso Porque eso es lo que Yo consumo también Solamente Únicamente No Yo no veo más nada En televisión Ella es fanática De los shows de crímenes Y tal y cual No sabemos Si se pudo haber afectado Como que Obviamente Una persona que no vea Ningún programa de crimen Vas a ver mucho menos Sobre evidencia Tal y cual Que una persona Que si los ve Por default Entonces Ven como que Cuando la policía Ve todo lo que encontraron En el basurero Lo que encontraron En el Que había tapado El inodoro Se dan cuenta Como que Estas pueden ser cosas Que una persona utilizaría Si quiere como que No dejar evidencia En un crimen Le toman el ADN a Sara Le cortan las uñas Para ver Eso fue el mismo día Lo de las uñas El mismo día Que cortaron el crimen Y todo Le cortaron las uñas Y todo Perfecto Entonces Para tenerlo como evidencia Por si acaso Ok Pero ella estaba como Tomando cero todo Como Normalmente Una persona que ve eso Dice como que Si, si, si Ten lo que sea Para ayudar con el caso Pero Sara Estaba preocupada Porque ella pensaba Que le estaban como Intentando como Pegarle el crimen a ella Y eso a ella No le gustaba para nada No, no, no Entonces ella estaba Preocupándose por eso Y cada vez que la llevaban A la estación de policías Ella se ponía Frenética Porque ella le decía Como que me quieren Pegar el crimen Ok Este video yo dije Que iba a ser corto Pero ya yo tengo Como 35 minutos hablando Dios mío ¿Por qué que soy así? Obviamente también Le tomaron el ADN A su novio Bruno Le tomaron el ADN Y todo Y el ADN Resultó ser negativo Con todo lo que se encontró En el crimen Con el ADN De los guantes Que se encontraron También No había ADN De Bruno por parte Además de que Él tenía una cortada real Él estaba en su casa Él vivía con su mamá Su hermana Y su cuñado En la casa Y los tres dijeron Él no Él estaba en casa Todo el tiempo Él no salió Para ningún lado No pudo haber sido él Entonces Era como Ok No Él no está implicado De ninguna manera Obviamente Estaba en la posibilidad De que él le haya dicho A alguno de sus Amiguitos De la calle Que Fuera E hiciera eso También estaba Esa posibilidad ¿No? Así que ellos Nunca descartaron Como que él pudiera Haber sido eso Pero en Dado caso Ellos también Estaban analizando A Sara Por eso le tomaron Su ADN y todo Mientras se resolvió El caso con el ADN Ya ellos La policía informó A la familia Para dejarles saber Que ellos estaban Viendo a Sara Como una persona de interés En el caso Del asesinato De Diane y Alan Johnson Sus propios padres Entonces Que actuaran como si nada Para que ella no pensara Que estaban sospechando De ella también También se lo dijeron A su hermano Su hermano estaba Imagínense Perdió a sus padres Y encima se está enterando Que es posible Que haya sido su hermana O sea Ok Es demasiado Entonces se enteran de eso Y para todos Fue muy difícil Porque luego de que Ellos sabían eso Ellos podían ver Aún más Más actitudes De Sara Igual Cuando en la casa Alguien hablaba Del tema Como que estaba triste Ella seguía Como que virando Los ojos O se notaba Como Ella se notaba Como irritada Ante el tema Si le ponían el tema Si le decían Como que Lo siento mucho No te preocupes Ella decía Como que No te preocupes La vida es así Ella quería Como seguir Con su vida Y punto De hecho La policía Obviamente Habló con sus compañeros De clase Sus compañeras De voleibol Y todo Para saber Que ellas pensaban Sobre el tema Si Sara había dicho Algo extraño Pero les voy a hablar De eso Más adelante De que dieron Sus compañeros Etcétera Comienzan a analizar También el arma Que encontraron El arma que encontraron Estaba a nombre De la persona Que vivía En el apartamento Que ellos rentaban En su casa De invitados Que tiene el garaje En la parte de arriba Ellos la rentaban Como yo les dije A un hombre Y él coleccionaba rifles Cuando lo La policía Lo interroga Porque obviamente Jeje Tu rifle se utilizó En un crimen Y tú vives al lado Y o sea Entonces era como extraño Y él lo que dijo Fue sí Pero es que yo no estaba Aquí Ese fin de semana Que pasó eso Yo no estaba aquí De hecho yo me fui Donde mi familia A pasar el fin de semana Largo Que era feriado Y yo no estaba aquí Lo que yo sí hice Fue que yo dejé Mis rifles En un closet Donde yo los pongo Pero no los dejé Con llave Porque imagínense Que iba a pensar yo Que una persona Iba a venir aquí A buscar mis rifles Donde nadie sabe Donde están esos rifles Nadie sabe Pero de todas formas Alguien los encontró Y los sacó Y con eso Comete el crimen Y evidentemente Si se pudo confirmar Que el hombre No estaba En Idaho Cuando eso pasó Para nada Entonces él Obviamente fue descartado Como sospechoso Después de ahí Sara seguía viviendo Su vida como Totalmente normal Obviamente Ella y Bruno No se volvieron a ver Porque él estaba Al principio Era una persona de interés En todo esto Y como sea Como que no se veía bien Que él comenzara a verla Sobre todo Porque ella se sabía Que él había estado Con ella Y todo También O sea No entiendo Cómo es que Lo dejaron libre Si ya saben Que él estuvo Con una merda Yo de verdad No entiendo Hay cosas de este caso Que yo no las entiendo El tema En cómo tratan a Bruno Es una de ellas Porque era evidente Que le estaban cometiendo Crímenes Y como sea Lo dejaban suelto O sea No entiendo Pero durante todo este tiempo La preocupación de Sara Seguía siendo Bruno La policía comenzó también Como a encontrar Agujeros En lo que había dicho Sara Que había pasado Porque cómo es posible Que la puerta Haya estado cerrada Y tú no hayas entrado Sino que tú te hayas salido corriendo Pero una parte del cerebro De tu madre Se encontró en el pasillo Lo que indica Que cuando le dispararon La puerta del pasillo Estaba abierta Y ese pedazo de cerebro Pudo volar Hasta el pasillo Cómo que no tiene sentido ¿Verdad? Entonces era como que Aquí hay un problema Cómo es esto Cómo es esto También Cómo es esto De que O sea La policía le preguntó Cómo que Bueno Pero cómo Cómo es Que tu bata Tiene sangre Todavía no habían probado De quién era la sangre De la bata Pero cómo es que Tu bata de baño Tiene sangre Si tú dices Si tú dices Que tú nunca Entraste a la habitación Entonces ella dijo No Porque es que Yo estaba en la escena Del crimen Que tal y cual Porque imagínense Luego de eso Yo Si estuve en la casa El punto Tiene una explicación De la mano izquierda Que era el de látex Ese guante Su madre Y su padre Entonces por qué razón Están en la habitación Tuya Los casquillos De la bala Que yo Explain Encima de todo La persona que había estado En la casa de invitados Ese fin de semana Era Obviamente La señorita La señorita De la que estamos hablando Entonces era como Que no me trae coincidencias Sumándole a eso Lo que los amigos De Ella le había dicho A la policía Lo que la familia Estaba viendo En comportamientos extraños Y sobre todo A esto súmenle Que salieron los resultados De ADN Que le hicieron Al guante A la bata Y todo Los resultados Arrojaron lo siguiente Arrojaron Que El guante El ADN Que estaba Adentro de los guantes Era De Sarah Johnson O sea Adentro O sea que la persona Que los tenía Que los tenía puestos Era Sarah Y ok Tú puedes decir Que Ella puede tener Los guantes puestos Pero eso no quiere decir Que los mató Pero entonces ¿Por qué los guantes Estaban cubiertos De sangre? Sobre todo De la sangre De su madre Recordemos que su madre Recibió El disparo Que hizo más O sea Que Imagínense Le volaron la cabeza Prácticamente Entonces Los restos Que iban a encontrar Que eran los de su madre Encima de todo Encima de todo La sangre La sangre que Encontraron En la bata Era también De Diana Johnson De la madre De Sarah Y Ustedes dirán Bueno Pero ella se pudo Haber ensuciado Puede ser Talatala Pero Se encontraron A ver Cuando ella la encontraron Ella le tomaron Las uñas También le tomaron Fotografías De su cuerpo Por si acaso Lo que sea Y en su hombro Izquierdo Ella tenía Un morado Aquí Tenía como Como un morado De que se había Hago un golpe Aquí En esta parte Del hombro Y sucede Que encontraron Residuos de pólvora En la manga En la manga Derecha De la bata De baño Y también En el guante De piel De la mano derecha O sea Que esta mano Fue la que se utilizó Para agarrar el rifle Y ese rifle Ese tipo de rifles Voy a ver si le pongo Una foto por aquí Si YouTube me lo permite Ese tipo de rifles Para tú poder disparar bien Como es tan largo Es pesado Tú tienes que apoyarlo La parte de atrás Se apoya En esta parte del hombro Tú lo agarras aquí Para el gatillo Está aquí Tú lo agarras aquí adelante Y La parte de atrás Está apoyada aquí En esta parte del hombro Entonces ellos lo que dicen Es Ese morado Que ella tenía ahí Es del arma Cuando ella lo disparó Que obviamente Como que Se retrocede un poco Porque el golpe Es muy grande Y le causó Ese morado aquí O sea Ese hematoma Como le quieran llamar Se lo causó Entonces Ellos dicen Ok Entonces Encima de todo Tenemos la pólvora Y ustedes dirán Bueno Pero entonces Ella tenía que ser zurda Sucede que Zurda digo yo Para poder agarrar Esto con esta mano Y tal y cual Porque una persona Que es diestra Yo no pensaría Agarrarlo de este lado Sino que yo pensaría Agarrarlo de este lado Porque el gatillo Yo lo voy a agarrar Con la mano Con la que yo Escribo Etcétera Pero sucede Que ella era Ambidiestra Ella escribía con su mano derecha Pero ella jugaba A voleibol La mano con la que ella jugaba A voleibol Era con la izquierda Entonces ella era ambidiestra Y usaba ambas manos Por eso se podía ver Que ella podía usar el arma De este lado O de este lado También Entonces Casi nada Casi nada Mi amor Casi nada Entonces ya la policía Tenía Evidencia biológica Tangible De que ella Fue la que tiró El gatillo Ella era la que estaba En la casa De invitados Y que pudo tomar el arma Ella tenía llave Para tomar todo eso Eran como demasiadas cosas Una detrás de la otra Y encima de todo Tenían un motivo Su padre Había amenazado A su novio De que lo iba a meter preso Y seguía con ella Entonces ella Lo que vio Fue como que ok Si no salgo de ellos No puedo estar con Con Bruno Y como yo lo que quiero Estar con Bruno Yo voy a salir de ellos Y punto Se acabó Esa fue como En eso fue que ella pensó Solamente La cabeza solo le dio Para eso a ella Bien La arrestan En octubre Finales de octubre Es decir Casi Ya casi dos meses Luego del asesinato De sus padres Ya tenían todas las pruebas Porque obviamente La policía lo que decía Es como yo voy a probarle A un jurado Que una niña de 16 años Mató a sus padres De manera tan fria y calculadora O sea Como yo lo voy a probar Cuando Se trata de una niña Que era la luz de los ojos De su papá De su mamá Sobre todo de su padre Y sobre todo a su padre Que como él le dispararon De frente Ella tuvo que haber Estado mirando a su padre Fijamente Cuando le disparó Ok O sea no fue como Que te dispare por atrás Y no te miro la cara No Yo te miré a los ojos A la cara Cuando yo te dispare Es una locura La verdad Es una locura Entonces todo esto Va a juicio Pero el proceso De investigación Y todo Duró dos años Así que cuando Vino a pasar el juicio Que duró siete semanas Ella tenía ya Dieciocho años Y como ella cometió Un crimen Este crimen Se llama parricidio Que es cuando un hijo Mata a sus Progenitores Básicamente Generalmente Esto pasa de Hijos O sea Hijos Masculino Hijos A sus padres Es muy raro Yo creo que en 24 años Solo ha habido Cuatro casos De que hijas Femenino Matan a sus padres Solamente cuatro casos Todos los otros Han sido de hijos Sexo masculino A sus padres Entonces era muy extraño Que una hija Decidiera hacer esto Por eso La policía enfrentaba Un reto aún más grande Durante el juicio Para sorpresa De Sara Ya su familia entera Pensaba que ella La había hecho Estaba casi segura Era muy obvio Por su comportamiento Pero también estaban Casi seguros Ya por La evidencia Que la policía Había Reconestado Para poder Llevarla a juicio Entonces Ellos la llevan a juicio Y para sorpresa De Sara Toda su familia Testificó en su contra Sus amigas Del colegio Desde el voleibol Testificaron en su contra Bruno Su amor Su gran amor Que se iba a casar Con ella Testificó en su contra O sea Todo el mundo Testificó en su contra Porque Sara Su tía Que era Que era Que ella Estaba quedando Durante Se averiguó El caso Dijo Que ella había notado Comportamientos extraños En su sobrina Que ella Se mostraba Como que eso No le importaba Como que ella Quería seguir con su vida Para adelante Que no quería Aclarar del tema Más nunca Ya Estaba preocupada Por cosas Tan Fuera de lugar Mientras investigaba El asesinato De sus padres Que ella Estaba preocupada Por ir a un juego De voleibol Que estaba preocupada Por ir a hacerse Las uñas Porque se las habían cortado Cuando le tomaron O sea Lo tomaron como evidencia Que ella se las habían cortado Y que ella quería hacerse las uñas Porque ella no podía andar así Con las uñas Como así Como cortas Que estaba muy preocupada Por Bruno Por si él tenía otra persona Por si estaba con otra pareja O sea Ella estaba preocupada Por cosas Que realmente Tú En una situación así No tienes ni siquiera cabeza Para preocuparte Por ese tipo de cosas Luego también Habla su hermano Su hermano dice Que Básicamente Que él Extraña A su padre Y a su madre La defensa De Sara Lo que decía Era lo siguiente Que Matt Quería que Sara Quedara Como culpable De esto Porque entonces Todo el dinero De los seguros De vida De sus padres Iba a ir Para Matt Y que no tenía que compartirlo Con su hermana Y que por eso Era que él quería Que la culpable De los crímenes Fuera Sara Y que por eso Estaba testificando En su contra Que tal y cual Muy bien Matt Dijo Que no le importaba Nada de esto No le importaba Nada de esto Del dinero Que se lo podían Dar a quien sea Que de hecho Él ni sabía Que había un seguro De vida Hasta dos semanas Después Que se murieron Que sus padres Se murieron Que se le informaron Que había un seguro De vida Que tal y cual Y el seguro Tal y cual Ok Luego hablaron Dos compañeras De Sara De voleibol Ambas dijeron Que incluso Durante el sepelio De sus padres Ellas fueron Obviamente A mostrarles apoyo A Sara Y todo Y que ellas Fueron Ellas se sintieron Como extrañas Porque dijeron Dios mío Ella mata a sus padres Y los mató Por Bruno Porque ellas sabían Que los padres Estaban negados A que ellas Estuvieran juntos Y ahora viene Y les dice Te amo Pasa lo que pase Que tal Es como extraño Ellas también Dijeron Que semanas antes Ella había llegado A la escuela Con un anillo En su dedo Donde tú pones Los anillos Como de boda Etcétera Diciéndoles Que supuestamente Bruno le había pedido Matrimonio En una cena Que ellos tuvieron Luego de un juego De voleibol Que él había ido Entonces Luego de la cena Él le pidió Matrimonio Para que se casaran Que ellos se iban a casar Que el anillo Que ella tenía En ese momento Era como un anillo Provisional Pero que realmente Ellos iban a irse El fin de semana Próximo A buscar anillo Para poder casarse Pero esto es algo Que Bruno nunca confirmó Como que si nos íbamos A casar Nada Eso solamente Lo decía ella Pero que las amigas Tampoco le hicieron Mucho caso Porque ella Era una persona Que ella era muy dulce Muy chévere Y todo Pero Las amigas ya sabían Que ella tendía A distorsionar la verdad E inventarse cosas Como para Que su vida Fuera más interesante Entonces las amigas Como que no le hicieron Mucho caso Le dijeron Como que Óyeme Tú puedes buscarte A alguien Como mejor Porque este es un muchacho Que se fue de la escuela No está estudiando Vive Cayendo preso Como que Hay más opciones Pero ella estaba negada Que es el hombre Que es el hombre De su vida Muy bien Eso fue una de las cosas Que ellas testificaron También Ellas le dijeron Que ella estaba preguntando Que si sabían De un lugar Onde ella pudiera Ir a hacerse su pelo Y las uñas Que fueran cincitas Porque ella tenía Que ir rápidamente A hacerse eso Eso fue justo Después que Sus padres Los encontraron muertos Los encontraron muertos Que ella los encontró muertos Bueno Que ella necesitaba Ir a hacerse eso Porque ella no podía Estar así Con los sueños así El cabello así Que tal y cual Ok También Como ella duró Dos años presa Antes de que Se diera Lugar al juicio Su compañera de celda Fue una de las personas Que testificó en su contra Y dijo básicamente Que En una oportunidad Ella Como quien no quiere las cosas Confesó el crimen Porque ella estaba Hablándole a su compañera de celda Y le estaba diciendo Como que No porque Cuando yo maté a mis Digo Cuando las personas Que mataron a mis padres Y la compañera Se quedó como que No te preocupes Que yo no le voy a decir Nada a nadie Y Que Sara le dijo Como que No yo no pensé Que tú le fueras A decir nada a nadie O sea como que Le confirmó Que fue ella Que los mató A pesar de que Intentó arreglarlo Pero le confirmó Que fue ella Que mató a sus padres Entonces Ella dijo Que eso había pasado Durante esto Durante todo el testimonio De su compañera de celda Sara estaba sentada En su Donde le tocaba Estar sentada Ella solamente estaba Como que Como quien dice Esto estúpido Lo dijo todo Ella debe No sé Como que Su abogado Debió decirle Mira Contrólate Por favor Niña Pero bueno Ella estaba Como con una cara Y mirando los ojos En fin Luego testificaron Sus otras compañeras De cárcel Obviamente Tú duermes Con tu compañera de celda Pero También tú Tú tienes Una Tú sociabilizas Con otras personas En la cárcel También Y ellas dijeron O sea En un testimonio Una Otra La otra Pero en conjunto Lo que dijeron fue Que ella estaba preocupada Por el dinero Que ella se iba a ganar Porque el dinero Que ella se iba a ganar Por las Los 680 mil dólares Que le iban a tocar Por la muerte De sus padres Ella se lo iba a ganar Todo completo Porque ella estaba Consciente De que ella era La favorita de su papá Que su papá Recientemente Había cambiado El testamento Que le había hecho Unos cambios Y que ella creía Que el cambio Que ella le hizo Al testamento Fue que todo el dinero Era para ella Porque realmente Matt Al final del día No era su hijo biológico Entonces como Que no era su hijo real Y que ella era su favorita Y que ella le iba a tocar Todo el dinero Realmente Que ella Iba a tomar ese dinero Para comenzar una vida Desde cero Con su Amor Que testificó En su contra Básicamente Que ella iba a tomar Ese dinero Para comenzar una vida Desde cero Con Bruno Porque ese era el amor De su vida Que tal y cual Que yo si me iba a casar Talala Ok Y que también Ella iba a vender Todo lo que Fuera de sus padres Como la casa Todo eso Para también Quedarse con ese dinero Porque A Matt No le iba a tocar Nada Entonces ella Dijeron todo eso También dijo Que ella había puesto Los cuchillos Ahí para que pareciera Como que fue Un asesinato Como de De una pandilla Y que dejaron Los cuchillos ahí Como para avisar algo Pero que ella puso Los cuchillos ahí Fue por eso No fue por Más nada Ni fue porque Lo hizo la pandilla Sino que ella puso Los cuchillos ahí Y eran cosas Que Esas muchachas No iban a poder saber Cómo estaba todo En la escena del crimen A menos que Quien lo hizo Les haya dicho Entonces Está eso De todas formas El abogado De De ella Lo que dijo Fue lo siguiente Que ellos Que ellos Estaban basando Todo el argumento En que me había encontrado ADN En los guantes Pero que ella vivía En esa casa Obviamente Iban a encontrar ADN de ella Dentro de los guantes Dentro de todo Lo que es una estupidez Porque si tú no te pones Unos guantes No hay manera De yo encontrar ADN tuyo Adentro del guante Tienes que haberte Lo puesto También él decía Que no encontraron Ningún tipo De De Huella dactilar Ni nada En el arma Que si habían encontrado Entonces Que no es posible Que ella haya podido Dejar el arma Pero mi hermano Si le estamos diciendo Que él tenía guantes En la tipa Puesto ¿Cómo iba a tener Huella dactilar En el arma? Encima de De verdad Que este abogado Hizo un trabajo Pésimo Encima de todo Él hizo una recreación Del disparo Que recibió Diane A la cercanía Que tuvo que haber tenido La persona Que le disparó De Diane Para que resultara Como que le volara La cabeza Y En esta recreación Se notó Que quien le haya disparado Iba a recibir Obviamente Como que le iba a brincar Todo eso Porque imagínense Si llegó un pedazo De su cerebro Al pasillo Obviamente Quien le disparó Iba a estar bañado De sangre Y que No le iba a dar tiempo Como de limpiarse Que de hecho No encontraron nada En sus uñas Ni en su cabello Ni nada Pero Obviamente Había evidencia Que decía Que ella se cuidó De ensuciarse Ella utilizó Un gorro de baño Es lo que presumen Las autoridades Para cubrirse El cabello Y las orejas De manera que No le cayera nada Aquí Y luego Lo intentó bajar Pero en adoro También tenía guantes Tenía Una 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 bata de baño Que estaba llena de sangre Igual que los guantes O sea que Había evidencia De que ella Hice todo lo que pudo Para poder Cubrir sus pasos Y que no quedara nada Nada quitaba Que luego de que Ella le disparó A su padre Y a su madre Ella fue Y se lavó la cara Se limpió bien todo Y luego salió corriendo Diciendo que En su casa Viendo sus disparos Y tal y cual O sea todo eso Era muy posible O sea luego de que Tienen toda esa evidencia Todo esto El jurado La encuentra culpable De dos homicidios En primer grado Porque obviamente Ella planificó Todo lo que iba a hacer Luego hizo una llamada 9-11 También planificada O sea ella planificó Absolutamente todo Buscó el arma Todo lo hizo con tiempo Entonces Además estaba consciente De que había un testamento Que ella se iba a quedar Con todo el dinero Según ella Porque su papá cambió O sea ella tenía Todo fríamente calculado Para poder vivir su vida Como ella quería Con Bruno Luego vino la sentencia Y al final Toda su familia Le pidió a la jueza Encargada de este caso Que la sentenciara A Vida O sea A cadena perpetua Vida perpetua A cadena perpetua Y que no tuviera Ninguna posibilidad De apelar Nada Que fuera toda su vida Porque si era una persona Que pudo haber hecho eso A su familia A su padre A su madre Que le dieron todo ¿Cómo va a reaccionar ella En la calle Con cualquier persona Que le diga No cuando ella quiere Escuchar un sí Ella no lo va a pensar Dos veces Para acabar con la vida De esa persona Porque ella no lo puso Dos veces Para acabar con la vida De sus padres Y al final Evidentemente La sentenciaron A Vida En prisión Dos Cadenas perpetuas Cada una Por cada uno De sus padres Y luego también Lo sentenciaron A 15 años adicionales O sea Todo eso consecutivo 15 años adicionales Por haber Cometido el asesinato El parricidio Con un arma Ella Antes de su sentencia Le había dicho A la jueza Que ella Amaba a sus padres Que ella le agradecía A toda la gente Que había estado Apoyándola Porque a todo esto Durante Mientras Sus compañeras De cárcel Testificaron En su contra Dijeron Que ella estaba Enojada Porque el juicio No estaba siendo Televisado Como ella quería Porque ella no vea Como cámaras Ni nada Como que No vea tanta Presencia mediática Como ella quería Entonces Durante Su sentencia Ella dijo Que ella Amaba a sus padres Antes de que La sentenciara Y que ella Quisiera tener La oportunidad De salir A la sociedad Y poder Demostrarle A todo el mundo Que ella Es capaz De llevar Una vida Normal Que ella No muestra A sus padres Que ella Le agradece A todo el que La apoya Y que cree En ella Al final La jueza Le dice Que ella Cometió Uno de los crímenes Más graves Que el ser humano Puede cometer Que es matar A quienes Dieron la vida Y matarlo Bajo O sea Ella teniéndolo todo Ella se lo dijo A la jueza Tú tenías Todo Tú lo tenías Todo Todo lo que Cualquier persona Soñaría con tener Tú lo tenías Y aún así Tú lo mataste Por estar con un muchacho Que tú conociste Hace tres meses O sea No tiene sentido Entonces le dijo Si tú No tuviste Ni siquiera Paciencia con tus padres ¿Qué nos va a pasar A la resta de la sociedad Cuando tú salgas De la cárcel? Porque tú no vas a tener Paciencia con nadie Tú quieres las cosas Como tú las quieres De la manera que tú las quieres Como tú las quieres Y no te importa más nada Entonces por eso La sentenció A la sentencia Que ya les comenté Dos cadenas perpetuas Consecutivas Luego de ahí Salieron como informaciones De que ella se quejaba De que Matt Pudo haberle pagado la fianza Pero no se la pagó O sea Con el dinero de sus padres Y él pudo haberle pagado la fianza La fianza eran Dos millones de dólares ¿Ok? Con el dinero de sus padres Que él pudo haberle pagado la fianza Pero que no lo dice Porque él quería todo el dinero Para él Y que la única manera En que él iba a tener un peso Era por si ella se quedaba presa Pero también Ella daba la carita De Estoy triste Porque yo no maté Entonces bueno Mis amores Este fue el caso De hoy Déjenme saber Si ya lo conocían Déjenme saber Qué piensan De él Espero leer Todos sus comentarios Tenemos nueva iluminación En la sección Yo la había utilizado ya Pero si ustedes No ven mis otros videos No lo saben Así que Les invito a mis otros videos Para que me apoyen También por ahí Para que cada vez que YouTube Decida de monetizar un caso Me apoyen Por ahí también ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la iluminación? ¿Qué les pareció el caso? ¿Qué les pareció todo? Yo los voy a leer en los comentarios Por aquí les dejo mi Instagram Para que vean todo loco Para que yo no publico Y yo los quiero mucho Mis amores Y nos vemos en un próximo videito Chao